Consturama Lo difícil lo tenemos Lo imposible se lo hacemos Y si no, se lo conseguimos Usted ya nos conoce Dieciocho años nos respaldan Aceros y cementos o cotito Lo difícil lo tenemos Lo imposible se lo hacemos Y si no, se lo conseguimos Consturama Presente en los mejores eventos Cuando todos laven Se vuelven locos Y empieza